Más de una vez Mi Dios sé que peleé La pelea conmigo mismo Y aunque vez tras vez vuelvo acá Con tu fuerza me levantaré Dame otra oportunidad Voy a demostrarte Que esta vez Si es de verdad Tu me das, me das Me das, me das Un amor que no merezco Que es más grande Que la inmensidad Este si es amor Del bueno Porque como me amas Me amas tú Con tu amor puro y sincero Que hasta siento Que puedo volar Y alcanzar el mismo cielo Alabamos Cristo Gracias por ese amor Solo dame otra oportunidad Solo dame otra oportunidad Voy a demostrarte Que esta vez si es de verdad Tu me das, me das, me das Me das, me das Un amor que no merezco Que es más grande Que la inmensidad Este si es amor del bueno Porque como te amas, me amas Con tu amor puro y sincero Con tu amor puro y sincero Que hasta siento que puedo volar Que alcanzar el mismo cielo Tu me das, me das, me das, me das Un amor que no merezco Que es más grande que la inmensidad Este si es amor del bueno Porque como te amas Porque como te amas, me amas Con tu amor puro y sincero Que hasta siento que puedo volar Y alcanzar el mismo cielo Yo no merezco tu amor Oh no, 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 no Está perfecto tu amor Oh, es tan puro tu amor Señor, tu amor es tan bueno Es bueno Amén Gracias.